¡Suscríbete al canal! Loe Pink Magnolia y la verdad es que ya tienen una impresión en el canal y les cuento el porqué lo canjeé. Lo canjeé por el Kenzo Amour, que este es un perfume que es más mi estilo, el otro en realidad no es que lo odié ni nada por el estilo, sino que simplemente no me causaba nada. O sea, no quiero ponerme perfumes que no me causen nada. Entonces, nada, eso. Yo preferí canjearlo y este es medio del estilo del Hypnotic Poison. Todavía no lo probé, no lo usé. Es muy rico, es dulce. Es delicioso, o sea, no sé por qué no lo usé todavía, pero sí, fue un muy buen canje para mí. Es un perfume que tiene arroz, pero la verdad es que el arroz no es predominante. O sea, si vos lees las notas, quizás decís, ni en pedo me lo compro, porque tiene notas raras, pero no. Es un perfume que es re del estilo del Hypnotic Poison, pero más suavizado, como la versión de verano, ¿sí? Podría ser tranquilamente un flanker, tranquilamente. Entonces, la verdad que yo estoy re feliz con este canje. Se lo canjé a una seguidora que me comentó la historia en Instagram, así que si quieren vayan a seguirme. Y también hice otros canjes, pero bueno, eso entra creo que ya en noviembre. Bueno, después otra comprita que hice, que fue como al principio de octubre, fue el Black Opium Illicit Cream. Este perfume yo lo probé junto con Anto y desde ahí fue como que wow. Me enamoró, me fechó. Es otro de los perfumes que sigue esa gama de dulzor, pero esos dulzores que son muy sexys. También como si fuera del estilo, entró una mezcla entre el Hypnotic Poison y el Black Opium porque está presente el café. Entonces es un perfume que, qué rico que es, Dios mío. Es riquísimo, nunca lo usé todavía, pero por Dios, o sea, por más que esto rinda mal, es un perfume tan sexy que... Bueno, acompaña re bien mi outfit. Hoy me tunié mucho, pero por un tema de que estoy practicando para ver si queda bien el pelo así para la cena de fin de año. Porque la verdad es que no quiero ir a la peluquería este mes, ni tampoco en diciembre. Así que queda bien, para mí no queda mal. Pero bueno, cambiando de tema. No, esto es delicioso. Tiene un higo dulce que para con lo seco del café. Entonces le da ese dulzor y ese aporte adictivo que no tiene capaz tanto alguno que sea como mucho café. Sí, por ejemplo, hay uno que era mucho más café. No me acuerdo si era el stream o cuál, pero hay uno que sí era puro café y no, eso no me gusta. O por ejemplo, el Nero de Tucci. Bueno, el Nero de Tucci es una cosa que es puro café. Me gusta y de hecho hasta me da hambre, pero esto se nota que es otra cosa. Esto aparte es más dulce, es más sexy, es más adictivo, así que me encanta. Pruébenlo, si pueden, pruébenlo en piel. Yo la verdad es que le hice bullying a este perfume. Le vi el envase y dije, ay, es un Black Opium más... A mí el Black Opium Común no me gusta. Yo pensaba que no me gustaba. Yo en ese momento pensaba que el Black Opium no me gustaba, pero por un tema de que lo había probado una vez hace un montón. Y no me había matado. Y nada. Acá tengo, lo tendría el Black Opium Común porque me encanta. Y no solo eso, sino que también tengo otro Black Opium, que este es el Neon. Este Black Opium lo que tiene es que lo encontramos barato y bueno, se los pasé a las chicas. La verdad es que estaba creo que 47 en 6 pagos y dijimos, ¿qué? Esto es real. Es que tiene una fruta en la salida que lo vuelve dulce. Después se siente el café, pero después seca dulce. O sea, no seca café, ¿sí? Igual es delicioso. Me encanta. Si vos los pones uno al lado del otro, se nota que son flankers, que no le cambiaron mucho. Que la verdad no son... Guau, qué hora de darte, cómo cambiaste el envase. Con uno ya estás. No necesitas tener todo el Black Opium. A no ser que te guste mucho, que te guste mucho como esta gama de perfumes, así como bien sexy. Muy sexy. Son muy sexy los Black Opium. Y bueno, quieres tener la colección porque sos coleccionista, porque te encantan, ¿sí? Pero para mí no son necesarios tener tantos. Yo este me lo compré, lo voy a usar. Sí, todavía no lo usé. No sé lo que es la duración y eso. Ninguno de los dos, la realidad. Pero en parte es como tener un refill del otro. Porque son muy parecidos. O sea, hay diferencias, sí. Me gusta más el Illicit Cream. Sí, me gusta más el Illicit Cream toda la vida. Porque siento que es mucho más mi estilo. Y este es un poco más suave. Es como en la Copium versión verano. Este mes me compré perfumones. Los señores perfumones, por Dios. Bueno, dentro de la Dama Económico tenemos el Acqua Divertiente, Flores y Oriente. Este perfume ya lo habrán visto por mí porque lo amo, lo amo. Se lo súper recomiendo. Sale entre 5.000 y 7.000 pesos. 100 ml. Te dura 6 horas y es igual, igual que la Belle de Jean Paul Gaultier. Igual. Así que si les gusta la Belle, acá tienen su Body Splash o versión económica. Que encima es duradera, no es Body Splash del todo. Pero es la versión económica de la Belle idéntica. O sea, esto fue amor a primer olfato. Fui a la farmacia con mi novio. Estábamos buscando, no sé si curitas o algo como para hacerme un análisis. No sé qué estábamos buscando, pero nada que ver. Y cuando paso, digo, ay, estos eran los que estaban hablando en el grupo. Porque yo estoy en los grupos de WhatsApp y estos los nombraban un montón. Entonces digo, bueno, a ver el Violeta que era la Belle, Tucu, y me fui. Ese spray, ese tucu, me duró todo el domingo. O sea, creo que fui a las 6 de la tarde, eran las 12 de la noche. Yo seguía con el perfume y bastante intenso, te digo. Y yo dije, no, no, Anto, lo necesitamos. Lo necesitamos en nuestra vida. Porque es igual, porque dura, porque es una calonia barata. Me puse a investigar precios y encontré uno a 5.000. Y me dijo, cómpralo. Compramos dos. Pagamos mitad mitad en vivo. Y ya está. Después hicimos un vivo en mi Instagram. Si quieren ir a chusmearlo, está guardado. Para que se den cuenta cuál es. Tiene de foto de portada el Illicit Green. Y dice, unboxing en vivo. Bueno, ahí abrimos este. Abrimos el Illicit Green. Y abrimos otro más que ahora les voy a mostrar. Pero lo lió y dijo, wow. O sea, lo ama. Lo ama. Como yo. También este mes de octubre me compré el Pupi. Que no lo tengo para mostrarlo. A mí me lo habían recomendado mucho las chicas en el grupo también. Porque olía a almendras. Ok. Sí. Huele a unas almendras que tiran a cereza. Medios dulces. No es tanto mi estilo. La verdad es que no lo tengo acá físicamente. Porque lo dejé en el trabajo para que lo usen mis compañeras. Yo siempre dejo perfumes para que se perfumen ellas también. Lo usa más mi compañera. Lo ama con todo su corazón. Y le dura 6 horas también. Que yo. Así que quedo ahí. La verdad. Yo cuando voy y ponele no estoy perfumada. Ponele lo pruebo y lo uso. Pero la verdad es que lo habré probado dos veces. Más no. No es un perfume que me agrade tanto. No gastaría plata en ese. Pero en este sí. Bueno. Y vamos con este que ya estaba acá. Espoleado. Bueno. Ahí tenemos otra cosita. Espoleada. Pero bueno. No importa. Este es el Anna Pink. De Analia Mayorana. Es un perfumón. Literalmente. Si te gusta el Olympia Solar. Es idéntico. Yo tenía miedo de que este no sea lo dulce. Miren lo que es el envase. Por Dios. Yo tenía miedo de que este no sea lo dulce que es el de Millanel. Porque Millanel. La imitación de la Olympia Solar. Tiene ese dulzor adictivo que querés como estar todo el día así. Oliendo el brazo. O sea. Bueno. ¿Qué pasa? El de Millanel es divino. Y tiene mucho azúcar. Que me encanta. Y yo tenía miedo que este no lo tenga. Ay por Dios. Qué rico. No, no, no. No les puedo explicar lo rico que es esto. Perdón si les escucho algo. Es el lavarropas. El de Millanel me dura dos horas. Entonces dije. No lo quiero comprar. Porque claramente. No voy a hacer plata en eso. Para eso pongo un poco más. Y me compro el Anna Pink. Que dicen que dura seis horas. No probé lo que es la duración. No es que lo usé tanto. La verdad. Pero cuando lo probé. Y dije. Se siente. Lo azúcar. Que yo quería que se sienta. Lo dulce. Me puse súper feliz. Este es un perfumón. Si les gusta oler a verano dulce. Comprenlo. No tiene olor a coco. Ay por Dios. No, no. Es muy delicioso. Muy delicioso. Aparte el packaging. La caja. No. Me encanta. Me encanta. Me encanta. La verdad. Perfumón. No parece un perfume barato tampoco. El mes pasado. Yo les había contado. En los perfumes de septiembre. Que me había comprado. El Jimmy Choo Illicit. Y que no lo tenía. Porque lo había canjeado con Ori. Con el Decadence. Ok. Ya lo tengo en mis manos. Y se los quería mostrar. Este es un perfume. Que lo conseguí. Porque lo vendí a una chica del grupo. Lo vendía muy barato. Así que no lo podía dejar pasar. Yo ya lo había probado. Entonces dije. Es mi oportunidad. Y este es el bebito en cuestión. Si leen las notas. Parece súper empalagoso. Tiene una nota de miel. Que solo le da un poquito de dulzor. Pero es elegante. Es un dulzor femenino. Es un dulzor delicado. Muy delicado. No es una bomba. Y se le siente. La flor azar de naranjo. Y lo picoso del jengibre. O no sé si tenía jengibre. Creo que sí. Otra nota así picosa. Pero prácticamente. Este es un perfume. En donde van a sentir algo dulce. Es muy del estilo de este. Que este es un spoiler. Wanted girl común. No el by night. Iba a decir. Y me quedé como. No, no, no. No digas nada. Común. Este es el wanted girl. Que ya me vino. Miren lo que es este color. No, 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 no. Este perfume tiene cuatro años. O más. Miren lo que es este color. Hay gente que todavía. O sea, cuando te viene. Te viene más claro, obvio. Y hay gente que todavía no lo tiene así. Y ya lo tiene abierto hace rato. A mí ya me vino oscuro. Son. Muy. Hermanitos. Muy. Parecidos. Les digo. Este. Está más. Si te gusta este, te gusta este. Si te gusta este, te gusta este. A ver. Vamos a compararlos mano a mano. Miren cómo se atomiza este. Uh. Lo amo. Aparte lo oscuro. Que está en ganda. Y este se va a oscurecer más todavía. Pero son muy del estilo, eh. Muy del estilo. Bueno. Vamos a compararlos. Y ya que de paso les cuento que lo compré también. Bueno. Vamos con el Jimmy Choo. Al Jimmy Choo se le siente lo picoso. Se le siente una flor azar de naranjo. Y una miel que acompaña sutilmente. Es muy suave. El Wanted Girl. Lo que tiene. Es que es un toquecito más dulce. Mínimo. Mínimo. Pero un toquecito más dulce. Y se le siente esa nota de dulce de leche. ¿Sí? Son hermanos. Primos. Son. Real estilo. Oles uno y oles el otro. Y decís. Si no estás muy entrenado. Decís. Son el mismo perfume. Sí. Son muy parecidos. O sea. Casi que. No te digo clones. Porque no. Es un montón. Decir eso. Pero son hermanos muy cercanos. Es un poco más dulce. Solo que el otro es un poco más ilícit. Un poco más afrutado quizás. Y picocito. Pero el otro. Es un dulzor. Ponerle dos grados más de dulce que el otro. Y ya. No hay mucha diferencia. Porque los dos son sutiles. Delicados. No son bombas. Pero siguen siendo dulces. Sin empalagar. ¿Sí? Yo los amo. Son re mi estilo. Me encantan. La única vez que usé el Wanted. Me duró. Seis horas. Que me parece bien. Yo sé que a medida que lo haya usando. Me va a durar más. Me encantan. Qué ricos. Son deliciosos. Para mí. Deliciosos. Yo a veces busco. Eso. Como equilibrio. Que sea dulce. Pero que no me empalague. Bueno. Vamos con los últimos tres. Yo en el video anterior había dicho. Que ustedes me digan. Qué perfume compré de repuesto. Y una sola adivinó. Y se trata del. Scandal. Le Parfum. Lo amo. Con todo mi corazón. Y bueno. Tuve la oportunidad. De comprarlo. Nuevamente. A través de una amiga. La de Vicky Pigmento. No sé si la tienen de vista. Pero bueno. Ella lo tenía. Súper. Súper. Barato. Y lo tengo. Nuevamente. El otro está guardado allá. Es un repuesto. Que. Súper. Necesitaba. O sea. Cada vez que lo olía. Ahí está relleno. Cada vez que lo olía. Era tipo. Por Dios. Si no tengo este perfume. En mi colección. O sea. Me agarra algo. Literal. Lo amo. Me es muy adictivo. Y bueno. Yo lo necesitaba. En mi colección. Siempre. Así que. Vi la oportunidad. Y dije. Es. Mi. Momento. Así que. Bueno. En octubre también. Obtuve. Fue lo primero que compré. En realidad. Pues yo ya sabía. Que lo tenía. Y no quería que lo venda. Pero bueno. Acá tiene con el celofán. Todo. Que lo voy a dejar de repuesto. Pero. Me encanta. Me encanta. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Así que estoy re feliz. Vamos con. El. Lanzamiento. Los últimos dos. Son dos lanzamientos. Si. Tenemos. Por un lado. El Burberry Godest. Que. Este es un perfume. Que tiene triple vainilla. En las notas de salida. De corazón. Y de fondo. O sea. Increíble. Es una vainilla. Que se le siente. En la salida. Una lavanda. Mezclada con algo picocito. Y después. Se le siente levemente un cacao. Si estando la lavanda. Pero más sutil. Y seca. Vainilla. Formal. Este es un perfume. Totalmente formal. Es un perfume. Que vos decís. Huele. A empresaria. Dura un montón. Esto es una. Bomba. Una bestia. Dura muchísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y bueno. Estoy re feliz de tenerlo. Y este lo compré con las chicas. Del grupo de que murmuran. Nos habíamos juntado. Fuimos al shopping. Juntas. Y. Me lo probaron en la muñeca. Me duró. Todo el día. Re fuerte. Re potente. Moví el brazo. Y me venía la estela. Y dije. Ay Dios. Lo necesito en mi colección. Fue la primera vez que la había probado. Y de comer al lanzamiento. Estaba en un stand. Y. Me lo. Me hacían un descuento. Me quedaba. 72 mil. El. De 100. Junto con un pouch. De regalo. Ahora. Se los voy a mostrar. Y yo ya había visto. Que estaban. En las páginas 90. Y que ya estaban. Aumentando todos los perfumes. Y dije. En 6 cuotas. Y dije. Es mi oportunidad. Es ahora. O nunca. Porque no lo voy a volver a conseguir. A este precio. Y dicho. Y hecho. Después aumentó todo. Ahora debe estar. 100 y pico. Y el de 50. Estaba. Normalmente 60. Y quedaba menos. Pero. Ponías. Un poco más. Capaz que 20 lucas más. En 6 pagos. Que se paga solo. Bueno. No se paga solo. Pero bueno. Es como que se. Amortigua. Y ya. Tenía. 50 ml más. O sea. El doble. No me convenía. Comprarme el de 50. Ni ahí. Eso es lo que tiene. Que capaz. Que el de 30. Te conviene. Y el de 100. Pero ya el de 50. Comprate el de 100. O sea. Ni lo dudes. Porque no vale la pena. Para nada. Bueno. Y este es el pouch. Que me vino. También me dieron. 4 muestras de Burberry. Y. Una de Q. Y otra más. Ah. Y 6 Miyagi. Que la verdad. Me da igual. Pero. Miren que lindo. La verdad. Hermoso. El de 50. Creo que venía. Con una mini talla. Que también. Me copaba un montón. Pero bueno. Dije. Me conviene más. Comprar los ml. Que una mini talla. Ya fue. Adentro. Tiene como para poner. Aritos. Y eso. Así que está muy bueno. Y. Estoy feliz de esa compra. Vamos a actualizar. Los perfumes. Y si. Parecen. El mismo. Les digo. Son muy. Muy. Similares. Demasiado. Así que. Si les gusta uno. Les gusta el otro. Y mi última comprita del mes. Es el. Divine. O Divine. De Jean Paul Gaultier. Este es un perfume. Que bueno. Le mangué también. Algún regalo. Y me mandaron este. Que es el. El travel de 10 ml. Este perfume. Yo lo había probado. Una vez en la muñeca. Dije. No lo necesito. Porque se parece mucho. Al terrible. Al flow terrible. Terrible. Pero. A su vez. Me duró. 24 horas. Y no solo me duró. 24 horas. Sino que me bañé. Y seguía teniendo el perfume. Entonces ahí dije. Para qué lo probé. Dios. Miren lo que es. El envase. Ya partamos de la base. De que. El envase es divino. Como su nombre. Es hermoso. 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 Este corset. Que es el que usó Madonna. En un recital. Así que bueno. Lo tuve que comprar. No mentira. Fue así. Yo. Cuando lo probé. Dije. No lo necesito. Porque se parece. El flow terrible. Pero. Para mí. Es la versión perfecta. Del flow terrible. Porque se le agrega. Esa nota de sal. Que corta con el dulzor. Que tiene el otro punzante. Si. El otro. Lo usé. Una vez en mi vida. Y no lo pude volver a usar. Y ya lo tengo. Hace como. Un año o dos. Y este. Me enamoró. Miren. Todo lo que lo usé ya. No. Este me enamora. Este es un perfume que. Es raro. Si vos lo lees. Es acuático. Salado. Dulce. Merengue. O sea. Es como que. No entendés mucho. Porque no es un perfume que digas. Es de lo común. Es un perfume. Original. Que te dura un montón. Que. Tiene un amor u odio. O sea. O te gusta. O lo odias. Hay gente que le huele. Horrible en la piel. Que le huele. No sé. A pescado. O algo así. Así que. Tienen que probarlo. Pero si les llega. A gustar. Yo les digo. Comprenselo. Esto vale. 100% la pena. Esto es calidad. Jean Paul Gaultier. Tiene muy buenos fijadores. Muy buena calidad. La verdad. Vale 100% la pena. Así que. Así que. Si les llega a gustar. Y pueden. Se lo compran. Entonces. Cuando digo. Lo pruebo. Y me gusta. Digo. Dios mío. Lo quiero. O sea. Sé que es un perfume. Que no necesito ya. Pero si llego a ver la oportunidad. Lo compro. Cuestión que una vez me perdí. Las 12 cuotas. En este perfume. Y encima estaba. 80 y pico. O sea. Dije. Es mi oportunidad. Voy a ir ahora. Al pigmento presencial. Y veo qué onda. Cuestión que la mina. Era 16. Le sacaron las 12 cuotas. Solo había 6. Y me dijo. ¿Cuál querés? Y le digo. Ese. Y me dice. Bueno. Te hago un 10 de descuento. Me quedo en 70 y pico. En 6 pago. Y encima. Le mangué. El travel size. Y dije. Bueno. Hice negocio igual. Porque la verdad. Es que. Tengo 10 ml más de regalo. Y un 10% de descuento. Miren qué lindo. Así que. Listo. Dije. Lo compro ahora. Y a la semana. No. A los dos días. Creo que aumentó a ciento y pico. Así que. Era el momento. Justo. Y dije. Es ahora o nunca. Así que. Vi la oportunidad. Y aproveché. Así que bueno. Gente. Esto es todo. Por el videito de hoy. Después se viene. Noviembre. Diciembre. Juntitos. No los voy a. Separar. Porque. Como compré uno. Muy caro. Que ya lo van a ver. Si quieren. Dejen en comentarios. A ver. Qué es lo que me. Pude llegar a. Auto regalar. Para navidad. No me voy a comprar. Tantos perfumes. Sí. Pero bueno. Igual. Ya compré varios. Que de hecho. Voy a hacer. Un video. Específico. Mostrando. Todos mis regalos. De navidad. Pero hay uno. Que es muy caro. Así que. Nada. Gente. Espero que les haya gustado. Este videito. Si les gustó. Le pido me gusta. Que se suscriban. Y me sigan en Instagram. Malina. Daí un bajo. Nos vemos. En el próximo videito del canal. Les mando un beso. Enorme. Mua.